Año del 99 El que llevaba por nombre Pedro Zamora Treguiño Agricultor por oficio, alegre y muy decidido Esposo y padre ejemplar, amigo de los amigos Un hombre a carta cabal, por todos muy conocidos Cuando apenas era un joven, no le faltaba pretexto Para tomarse unos tragos y disfrutar el momento Para escuchar los corridos De acordeón y bajo sexto Cantenme Jacobo López, gritaba con mucho afán Veinte dólares les pago, si me lo quieren cantar Pero si no se lo saben, ni un peso les voy a dar Ya con el paso del tiempo, se olvidó de los licores Viendo crecer a sus hijos, con alegría y sin sabores También cuidaba a sus nietos, sus padres grandes amores Fue una cruel enfermedad En sombre se dio su destino Ya no pudo continuar Por tan hermoso camino Llegando a este hospital A dar su último suspiro Palomas y jilguerillos, no se cansen de volar A la ciudad de Río Bravo Con rumbo a la soledad Vayan a avisarle a todos Que habitan ese lugar Las pitas lleva por nombre Ese famoso panteo El que pira de sin nada En medio de una labor Hasta ahí llegó el cortejo A darle su último adiós Zamora Zamora ya está en el cielo Que Dios lo tenga en la gloria Por azar es el destino Así termino su historia Su esposa, también sus hijos Lo llevan en su memoria A la ciudad de Río Bravo 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 CC por Antarctica Films Argentina